Hoy nos encontramos con Fausto Vera. Fausto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Agradecidos con ustedes por la entrevista y por tenerme en cuenta. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol infantil y quién fue tu primer entrenador? Mis inicios en el fútbol infantil comenzaron en Urquiza, en Eid, en William Morris y mi primer técnico fue Daniel Herrera. No hace mucho tiempo que dejaste de jugar en las infantiles, ¿qué recuerdos tenés? ¿Qué te viene a la memoria cada vez que te acordás cuando jugabas en esos clubes? Bueno, recuerdos muy lindos, campeonatos, experiencias que eran de las primeras mías y bueno, que me sirvieron mucho para el futuro, me van a servir para el futuro y para el presente que estoy viviendo ahora. Luego de esos clubes pasaste a Argentinos Juniors. ¿Era algo que esperabas? ¿Vino todo muy de golpe? ¿Vos qué sentiste al empezar a entrenar en esa institución? Era algo que esperaba, obviamente no me lo imaginaba, pero siempre cuando un chico arranca jugando en el barrio, la ilusión es dar ese salto a algún club grande de la Argentina, como en este caso es Argentinos Juniors, y así que contento por eso. ¿Y cómo es la convivencia? ¿Cómo te llevas con tus compañeros, con tus amigos? Sí, la verdad que nos llevamos muy bien, aparte hace bastantes años que venimos juntos, hace 8 o 9 años, y así que se hace más fácil la convivencia, además cada vez nos conocemos un poco más, y sabemos que por ahí qué le podemos decir a este y cómo llevarnos entre nosotros. ¿Y quiénes fueron las personas que te ayudaron a que puedas llegar a Argentinos? Bueno, mi familia, mi familia siempre está al tanto, mis amigos apoyándome, y por otro lado, como dije antes, Daniel Herrera fue mi primer técnico, y Gustavo Rich, que fue mi primer técnico en Argentinos Juniors. En los momentos de concentración, ¿se extraña mucho la familia? ¿Es verdad como lo dicen casi todos? No, la verdad en mi caso lo que me pasa es que cuando estás adentro de la cancha, por ahí, como dicen los jugadores, también te olvidás de todo, y la verdad que uno no piensa en eso. Muy bien. ¿Quiénes son aquellas personas que te aconsejan? ¿Quiénes son aquellas personas que están con vos, que te dicen, tenés que jugar la próxima vez así, tenés que hacer esto, dejar lo otro? Bueno, el principal es mi papá, por una cuestión lógica, que es hombre y le gusta el fútbol tanto como a mí, y después mi mamá, mi hermana, son los más cercanos a mí, que viven conmigo, y así que ellos tres. Y tu viejo, ¿qué cosas te dice, por ejemplo? Siempre me trata, siempre trata, tratamos juntos de buscar los errores, los errores que tuve adentro del campo y para mejorarlos para el próximo partido, para siempre crecer como jugador. Muy bien. Y en la selección argentina, ¿cuánto hace que jugaste tu primer partido? Bueno, oficialmente el debut fue en febrero, contra Venezuela, en el sudamericano, y anteriormente, en el 2015 había jugado, pero no oficial, fueron amistosos contra Chile y contra Perú. ¿Soñás en algún momento con llegar a la mayor? ¿Querés ir paso a paso? ¿Es un objetivo que tenés en vista? Sí, siempre pienso mejorar, la verdad, día a día como jugador, y sé que haciendo bien las cosas en el club que me toque jugar, algún día, si Dios quiere, se me dará jugar en la mayor. Muy bien. ¿De qué posición jugás? De cinco. ¿Y tenés algún ídolo en particular acá de Argentina? Sí, mi ídolo es Riquelme. Bueno, por ahí no juega tan en la posición que juego yo, pero es mi ídolo. Y como referente a mi posición, tengo al Lobo Ledesma y a Fernando Redondo. Muy bien. ¿Y en tus tiempos libres de ocio? ¿Salís con la familia? ¿Te gusta mucho salir con amigos? ¿Qué haces de tu vida? Me gusta salir con amigos y disfrutar de mi familia al cien por cien. Muy bien. ¿Estudiás? Sí, sí, este año es el último de la secundaria y además estudio aparte inglés. ¿Te gustaría hacer alguna carrera ahí paralela a tu carrera en el fútbol, una carrera de inglés? Sí, sí, sí. El año que viene, si termino la secundaria, que seguramente la pueda terminar, me gustaría seguir estudiando inglés, perfeccionarme en eso y, bueno, además meterme de lleno en el fútbol. Muy bien. ¿Y qué les podés decir a aquellos chicos que les gustaría jugar en un club, probarse en algún club de primera, en algún momento de prueba? Sé que es el anhelo de muchos chicos jóvenes que hoy en día les gusta jugar a la pelota, que juegan acá en algún fútbol 5. Bueno, un consejo les daría que dejen todo por el fútbol si realmente les gusta y que además de esto nunca descuiden el estudio también que es muy importante porque el fútbol es muy lindo y tiene cosas muy lindas, pero nadie te asegura nada y nunca se sabe cómo se va a terminar. ¿Una red social? Instagram. ¿Maradona o Messi? Está difícil la pregunta, pero me quedo con Messi. Me quedo con Messi porque lo vi jugar. A Maradona, bueno, me tocó nacer después de su retiro, pero aportó muchísimo al fútbol y con la selección ganó un mundial. Así que también es uno de mis ídolos, pero me quedo con Messi por el presente que tiene. ¿Copa Libertadores o Champions League? Champions League. ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona por el estilo de juego que tiene y me parece que me siento un poco más identificado con el Barça. ¿Una final contra Brasil o Chile? Con Brasil, obviamente, por ser uno de los clásicos más importantes en todo el mundo. ¿Un emoji favorito? Este. Y agradecemos a Gastón de Fútbol Roca que nos ha permitido las instalaciones de este lugar para que podamos hacer la entrevista. También se hacen campeonatos muy importantes, muy lindos aquí en este lugar llamados Torneos Bajo la Suela. Queremos también, por otra parte, agradecer a la Posada de Cande que nos ha entregado un voucher para que aquí Fausto pueda disfrutar para comer para dos personas. Te hago el presente. Y también, Fausto, te hacemos entrega de un voucher para cortarte el pelo en Vanessa y Rubén. Son estilistas internacionales. Y para tu sorpresa, y la sorpresa de la gran mayoría, le cortan el pelo a Diego Maradona. Así que también tenés un voucher ahí para que te vayas a cortar, a lavar, a hacer lo que quieras. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!